Muy buenos días niños y niñas de quinto grado, le doy la bienvenida a esta otra semana en la que estaremos trabajando en la clase de matemáticas. Trabajaremos en la unidad número 10 siempre de círculo y circunferencia. En la lección 1 identifiquemos círculos y circunferencias, para ello vamos a desarrollar la clase número 8 que tiene como objetivo construir diseños geométricos familiarizándose con el uso del compás y despertando el interés por la belleza de las figuras geométricas con líneas curvas. Los materiales que vamos a ocupar serán compás, papel cuadriculado, regla, tijeras, cartón, fósforos o palillos, lápices de colores y marcadores. Las páginas que vamos a trabajar son la página 143 para la guía del docente y la página 111 para el libro de texto del estudiante. Les saluda una vez más la profesora Carla Patricia Melgar. Bien, la semana pasada trabajábamos el día viernes con la creación de estas figuras geométricas que están formadas por círculos, cuyos círculos fueron trazados por medio de un compás. Entonces podemos observar aquí este oso que lo transcribimos, está pequeño y lo hicimos más grande dependiendo de la abertura del compás y esta flor que al final se coloreó. Entonces el día de hoy vamos a hacer construcciones también con el compás, solo que en esta ocasión yo les voy a hacer una construcción y desde su casita ustedes pueden hacer varias construcciones. Entonces nuestra primera instrucción es construya con el compás un diseño propio. En mi caso yo voy a construir una flor, ustedes pueden hacer la flor o pueden hacer cualquier otro diseño de acuerdo a su creatividad. Entonces voy a poner este video donde les muestro cómo se hace esta flor. Primero que nada lo que vamos a hacer es que tenemos que tener un compás, papel y lápiz. Entonces empezamos a colocar el compás y empezar a trazar nuestra circunferencia. Si acaso se equivocan y mueven el compás, lo vuelven a acomodar y ya lo tienen. Ahora sin hacer más pequeño, más grande la abertura del compás, voy a colocar la punta de metal en una parte de la circunferencia y voy a trazar una marca. Luego sobre un lado de ese trazo voy a colocar la parte de metal y voy a hacer otro trazo. Ahora cambio y me muevo al siguiente trazo y hago exactamente lo mismo. Entonces ya tenemos aquí un pétalo. Hago lo mismo con el siguiente trazo teniendo el cuidado de que quede bien la parte de metal. En mi caso, como lo hice sobre una base lisa, que es esa mesa, entonces el compás se me movía. Entonces por lo tanto me tocó borrar esa parte y volverlo a hacer. Entonces por eso no hay ningún problema. Colocamos bien el compás. Ahí probé si no había movido la abertura del compás. Como no llego, le doy vuelta al compás para trabajarlo de una forma más fácil. Y ya lo hice, miren, ya tengo dos pétalos. Ahora me paso para el siguiente trazo y hago exactamente lo mismo. Y hasta que terminemos todos los pétalos. Si pueden observar, ya tengo mi flor. Lo que estoy haciendo ahora es que estoy borrando los excesos. Entonces tengo una flor de seis pétalos. ¿Cómo la hice? Utilizando el compás. Ahora vamos a pintar con lápiz de color o marcador el diseño construido. Entonces aquí yo elegí color naranja. Lo primero que voy a hacer es que voy a utilizar ese marcador para poder trazar toda la parte o delinear mi flor para que se mire más bonita. Entonces lo que estoy haciendo, primero que nada, es delinear la flor. Si se fijan, lo estoy haciendo con mucho cuidado. Puede que, como lo estamos haciendo a mano alzada, que se nos vaya una orillita ahí. Entonces por eso tenemos que tener un poquito de cuidado. Con cuidado, con paciencia. Y aquí ya tengo todos mis pétalos. ¿Qué hago ahora? Tapar el marcador. No se les olvide porque si no, se nos va a secar. Ahora vamos a buscar un color. En este caso sería el mismo tono, ¿verdad? Del que delineamos. En mi caso, color naranja. Y vamos a empezar a colorear. Teniendo el cuidado de no hacerlo demasiado fuerte para que todos los pétalos nos queden parejos, del mismo tono. Y también teniendo el cuidado de no salirnos de la línea. ¿Se fijan? Hay que tratar de apretar de la misma manera el lápiz de color para que no nos quede más marcado en un lado que en otro. Entonces vamos haciéndolo de forma despacio, de forma lenta, para que podamos tener nuestra flor pintadita. Vamos tratando de rellenar los espacios que nos van quedando en blanco para poder ahí trabajarlo, ¿verdad? Entonces, como les digo, de a poco, sin tratar de salirse de la línea. Al final igual vamos a recortar esa flor para hacer otra cosa. Ya lo verán más adelante. Y aquí van a tener el cuidado, ¿verdad? De que lo vamos a hacer por partes. Ok. Y ahora vamos a recortar ese diseño. Como ustedes hicieron varios, ustedes van a recortar el que más les guste. En mi caso yo solo hice uno, así que voy a recortar esa flor. ¿Para qué lo vamos a recortar? Lo vamos a recortar porque vamos a hacer un trompo con esa figura. ¿Pero cómo vamos a hacer un trompo? Por eso en los materiales yo les pedía que tuviesen un palillo o fósforo. Porque ese va a ser nuestra base y ahí sobre eso va a girar nuestro trompo. Entonces, de ahí tenemos que tener también el cuidado de recortarlo bien, ¿verdad? Podemos dejar una esquinita de más para después darle los retoques finales para que no nos vaya a quedar mal. Podemos quitar también el exceso de papel que tenemos para que no nos incomode al momento de cortar. Entonces, teniendo cuidado también que no nos vayamos a lastimar. Por eso utilicemos una tijera sin punta como la que yo estoy usando en el video para que ustedes tengan cuidado. Entonces, si se fijan, estamos cortando. Ya solo nos quedan tres pétalos. Y ahorita aquí vamos a seguir cortando con cuidado y puedo recortar, como les decía, el exceso de papel para que este papel no me siga incomodando. Entonces, miren, ya corté. Y solo me falta un pétalo entero y la mitad de otros dos pétalos. Cortamos. Recuerden que esas puntitas que nos quedan ahí en blanco, las podemos quitar luego. Entonces, con cuidadito lo hacemos. De a poco. Con mucho, mucho cuidado. Este es el último pétalo, uno de los que más cuestan porque solo es un pedacito pequeño que está sostenido. Y ahora voy a quitar los excesos. Entonces, ya tenemos nuestra flor. ¿Qué vamos a utilizar ahora? Vamos a tomar nuestro palillo o nuestro palito de fósforo y vamos a hacer en el centro un agujerito para colocarlo e incrustarlo. Entonces, aquí yo ya tengo mi trompo. Y vamos a probarlo. A ver qué tal nos quedó. Entonces, lo giramos. Con mucho cuidado, ¿verdad? De no lastimarnos. Y una última vez. Ustedes pueden ver qué se hicieron. Entonces, en su casa lo que van a hacer es hacer varios diseños. Van a recortar y pueden hacer muchísimos trompos. Espero que les haya servido. Pueden ver que en la clase de matemáticas también se pueden hacer cosas de forma artística. Entonces, pongan en práctica todo lo que han aprendido. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!